Buenas tardes, bienvenidos a la edición del mediodía de Noticias Caracol. Los acompañaremos hasta las 3 y 30 de la tarde. Con el proyecto de reforma a la salud, ya en manos del Congreso se conocieron los artículos y empiezan a analizarse los alcances de la iniciativa del gobierno. Por eso ahora vamos a conocer algunos de los puntos claves de la reforma, especialmente con lo que tiene que ver con los usuarios y su atención. Los medicamentos, las EPS, el personal de salud. Doctora Fernanda Nicole Buitrago, ¿qué dice el proyecto sobre estos aspectos? Hola, buenas tardes. Son muy amplios los detalles. Esta es una propuesta ambiciosa. Recordemos que la reforma tiene 152 artículos divididos en 8 capítulos que hacen una reingeniería del sistema. Cambian totalmente su arquitectura y por lo tanto la forma como nos relacionamos con ella. Así que vamos a empezar a hacer un análisis de los aspectos claves, Nicole. Así es, doctora. Vamos a iniciar con todo lo relacionado con los usuarios, los cambios que se proponen para su atención, para el tratamiento de sus enfermedades actuales, pero antes veamos algunas de las preocupaciones de los usuarios del sistema. Quisiera saber, yo como cotizante llevo esperando una cirugía. Si usted cambia mi EPS a un hospital o EPS, ¿me van a operar más rápido o simplemente sigo esperando dos años para la cirugía? Tengo dudas si acaban las EPS y si las acabaría. ¿A dónde solicitaríamos una cita? Si hoy ya es difícil conseguir una cita en una EPS y si esto lo va a acoger los hospitales, pues creo que es aún más difícil. Sin duda son muchas las preguntas que hemos recibido y la idea es garantizar que no haya un retroceso ni se cause un daño en los servicios ni en las atenciones que ya se han logrado y en especial los pacientes. Así que veamos cómo va a funcionar esto. Primero, los usuarios serían trasladados de forma progresiva de sus EPS a los centros de atención primaria, que van a estar ubicados en barrios, en localidades, en municipios y departamentos para garantizar los servicios básicos de salud cercanos al individuo y a su familia. Esa función está consignada en el artículo 84, que desglosa cuáles van a ser esas funciones en el marco de la atención primaria en salud, que contempla además las redes integrales de servicios de salud. Eso incluye estos centros de atención primaria, los hospitales, las clínicas de mediana y de alta complejidad de carácter privado, público o mixto, Nicole. Doctora, precisamente en esa red todo empieza en los centros de atención primaria y su meta es la atención en menos de 24 horas al usuario, que hace parte de la comunidad a la que pertenece ese centro de atención primaria. Y allí mismo, si se requiere, será remitido el usuario a un hospital o a una clínica. Esta remisión le garantizará al usuario y al paciente el transporte adecuado, los medicamentos, el tratamiento, pero veamos también la explicación del director de la ADRE sobre este punto principal. Estos centros de atención primaria estarán en los barrios, en tu barrio donde tú vives o en el municipio pequeño donde vive una persona. Deben responder a cuidar la población de un territorio. Tengo una pregunta. Si yo me enfermo en Cartagena y mi centro de atención primaria está en Bogotá. No, el sistema de urgencia siempre es abierto en todos los sistemas del mundo. Incluso si tú tienes que vivir un tiempo en Cartagena, está previsto que hagas un traslado a un centro de atención en Cartagena que te reciba si estás en tratamiento, etcétera, etcétera. Y el centro de atención primaria maneja la salud del barrio. La salud del barrio quiere decir, tiene la información de toda la población del barrio, sabe cuántos niños hay que cuidar en el barrio, cuántos niños hay que cuidarles el desarrollo físico y nutricional, cuántos niños hay que vacunar, sabe cuántas maternas están en curso, sabe cuántos ancianos requieren cuidado domiciliario, sabe cuántos hipertensos hay en el barrio para tratar. Sabe, conoce el problema de drogadicción si lo hay en el barrio y tiene que trabajar con él, etcétera, etcétera. O sea, va a trabajar en cuidar la salud de 25 mil habitantes del barrio. Además de los cambios en la estructura y de la forma como vamos a entrar o nos moveríamos dentro del sistema, este proyecto en el artículo 26 contempla las cotizaciones, el bolsillo. En definitiva, según el proyecto, no cambiaría lo que las personas que trabajamos cotizamos, es decir, no va a aumentar ni va a disminuir lo que nos descuentan mensualmente y las personas sin capacidad de pago siguen teniendo los mismos beneficios. Contempla además que no haya obstáculos económicos para acceder al sistema de salud, tales como copagos o como cuotas moderadoras, ni condiciones como preexistencias ni periodos mínimos. Doctora, otro tema que es de gran interés son las autorizaciones y según esta propuesta del gobierno, serían tramitadas por el centro de atención primaria y al paciente lo llaman y le dicen cuándo, dónde y con quién le fue asignada esa cita. Y en cuanto al plan de beneficios, más conocido como el POS, por ahora tampoco se modificaría. Exactamente. Pues para hacer un análisis y conocer la primera impresión de esta propuesta, saludamos en este momento al doctor Andrés Vecino, el ex médico investigador de sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Universidad Johns Hopkins. Muy buenas tardes, doctor Vecino. Y yo de entrada sí quisiera preguntarle, ¿lo que ve usted de la propuesta en la atención a los pacientes mejora esas barreras que tenemos hoy en día en temas de acceso, de oportunidad? Lo que preguntaba Daisy al comienzo, ¿estoy esperando un año para la cita? ¿Con este cambio va a ser otro año o qué cambios veríamos? Bueno, pues doctor Hernández, Nicole, buenas tardes a todos los oyentes también. Bien, digamos que yo diría que depende. Si nos referimos a calidad, yo en este momento no he visto nada en la reforma que de hecho mejore la calidad de la atención. No he visto temas como producción de guías, como pago por desempeño, ninguna de esas cosas que en la jerga de los sistemas de salud se usa para promover la calidad. Entonces, con respecto a calidad, no me queda claro. Con respecto a oportunidad, la principal causa de falta o de baja oportunidad, es decir, que las citas se alarguen, que no haya agenda, como nos dicen, la principal causa es que hay pocos médicos y pocos especialistas. Colombia es uno de los países en la región con menos especialistas, el país de la OECD con menos enfermeras, uno de los países en la región con menos médicos. La reforma soluciona ese problema a corto plazo, a corto plazo no lo hace y los mecanismos a mediano plazo no me parecen muy certeros. Con respecto al acceso, yo diría que en el acceso rural quizás tiene algún efecto porque digamos que va a haber un cambio hacia mejorar la oferta rural a través de lo que se llama subsidios a la oferta, es decir, darle plata a los hospitales para que puedan hacer infraestructura. Eso es bueno, sin embargo, la oferta en áreas urbanas me parece que de hecho el acceso se puede ver reducido con cuenta de que va a ser mucho más difícil, va a haber muchos más trámites para poder alcanzar un segundo nivel de atención. Al mismo tiempo, no tenemos muy claro la capacidad que van a tener los CAPS, que son los centros de atención primaria, en lidiar con diferentes poblaciones, digamos de su tamaño, 25 mil. Entonces, yo diría, en el acceso, en áreas urbanas no, en áreas rurales quizás sí, en calidad y en oportunidad definitivamente no. Doctor Vecino, es muy claro que la puerta de entrada del sistema va a ser el centro de atención primaria. ¿Frente a quién se va a poder quejar el usuario? ¿Va a ser frente al CAPS? ¿Va a ser frente al hospital? ¿Va a ser frente al Estado? Porque digamos que ya no va a tener esa relación directa con la EPS. Es correcto. De alguna manera no es claro, digamos en algunos sistemas donde existen estos CAPS. Normalmente es el CAPS el que representa al paciente en otros niveles de atención. Entonces, por ejemplo, si a usted no lo han llamado después de 30 días porque tiene una sospecha de un cáncer, el CAPS se encarga de que efectivamente lo llame. Esto no pasa en otros sistemas de salud. Por ejemplo, de Costa Rica, usted haciendo un segundo nivel y el CAPS se desempiere. Ellos no tienen ni idea de lo que va a pasar. Entonces, en esos casos usted no tiene a quién acudir y es muy posible que el paciente se pierda en medio de, digamos, entre toda esa terminología y entre todos estos agentes. La tendencia del sistema de salud es integrar los servicios, hacerlos uno solo y en este caso están fraccionando los servicios, haciendo CAPS, segundos y terceros niveles, todos financiados diferente y no hay conexión financiera entre el primero, el primer nivel y el siguiente nivel. Y de esa manera es muy difícil que la gente pueda ascender de uno a otro, digamos, en forma sencilla. Entonces, yo lo que veo es incremento en la fragmentación de la forma como funciona el sistema. Doctor, pero hay otra preocupación que también tienen los usuarios sobre estos procesos de atención y de acceso y es el tema de cómo se va a manejar la entrega de los medicamentos. Escuchemos a la gente precisamente sobre estas preocupaciones. ¿Cómo va a manejar sobre todo lo de los medicamentos de una manera del Estado? Porque cuando existía el Seguro Social se manejaba de esa manera y me parece que hubo mucha corrupción en ese momento. Sobre este punto hay que decir que no existen detalles puntuales sobre el proceso para adquirir estos fármacos, especialmente de los pacientes que tienen enfermedades de alto costo. Sin embargo, en el artículo 126 está un poco más claro sobre la adquisición de los medicamentos. Sí dice que se podrá realizar para los productos de mayor consumo a través de una subasta pública para cada año, especialmente en el mes de noviembre y con vigencia desde el primero de enero de ese año inmediatamente siguiente, lo cual va a permitir que las empresas productoras de tecnología planifiquen la producción, realicen las alianzas y así puedan garantizar las cantidades requeridas. Esto en cuanto a la adquisición. Sí, Nicole, exactamente. Tiene que ver con la adquisición de los medicamentos por parte del sistema. En relación con la entrega a los pacientes, aunque no hay una hoja de ruta establecida hasta ahora, se dice que garantizará la entrega inclusive en la residencia en caso de ser necesario. Además, el gobierno propone un mecanismo para que los medicamentos que se adquieran por parte del sistema estén relacionados con las enfermedades ya existentes en el país. Doctor Vecino, sobre esta propuesta de compra, entrega y manejo de los medicamentos, ¿usted cree que mejorarían las condiciones actuales para los pacientes en nuestro país? Bueno, digamos que ustedes mencionaron dos temas, ¿no? El doctor Hernández mencionó el tema de cómo el sistema de salud adquiere los medicamentos. A mí en principio me gusta la compra centralizada, sin embargo, el mecanismo de subastas que ellos mencionan, no me queda muy claro que sea efectivamente eso para que los oyentes entiendan. Básicamente es que el país compra en grandes cantidades un medicamento. Eso es bueno para todo el mundo. El sistema de subastas puede tener problemas, también puede funcionar a veces. Eso realmente depende. En cuanto a cómo esos medicamentos llegan a las personas, no es claro, como ustedes lo dijeron. No sabemos realmente. A mí me preocupa que termine pasando con el Sistema Único de Salud en Brasil. El Sistema Único de Salud es un sistema como el que nos proponen, que va a tener cobertura en todo el mundo. Sin embargo, solo 60% de la población lo usa y el 90% del gasto en medicamentos lo hace la gente de su bolsillo, porque el sistema es tan complicado que ellos prefieren pagar directamente por los medicamentos. Entonces, de esa forma, a mí sí me preocupa que eso avance hacia ese punto. No hay claridad. Y sin duda es una de las mayores preocupaciones de los pacientes, de los usuarios. Se cruza además con temas de soberanía farmacéutica que tendremos la oportunidad de analizar más adelante. Y sin duda, otro tema central tiene que ver con las EPS. Según la propuesta, palabras más, palabras menos, sí van a desaparecer. Ya no van a manejar recursos. Las que no sean liquidadas y se adapten a las nuevas condiciones, según el artículo 54, se convertirán en administradoras de centros de atención primaria, administrarían sistemas de referencia y contrarreferencia, es decir, la remisión y el movimiento de los pacientes entre los diferentes niveles de atención y realizarían auditorías contratadas por el sistema de salud. Doctora, prácticamente se cierra la posibilidad de crear nuevas EPS y se plantea incluso que en el proceso de transición se deban separar de sus hospitales, clínicas, laboratorios. Así que al final sí terminarán siendo prestadores EPS del nivel privario y además realizarán auditorías solo si las contrata el sistema de salud. Escuchemos al director de la ADRE sobre ese proceso de adaptación de las EPS que sobrevivan. ¿Qué va a pasar con estas entidades promotoras de salud? ¿Se van a desmontar gradualmente o de verdad se van a mantener? A ver, primero van a tener que responder, si se aprueba la reforma, a un esquema más territorializado para manejar su población y van a tener que montar sus centros de atención primaria y una política de atención primaria que es el centro de la reforma. De modo que tienen que adaptarse al nuevo sistema, pero van a permanecer bastante tiempo a nivel urbano. A largo plazo, y bastante a largo plazo, se prevé su transformación, es decir, en el sentido que ya no manejarían los recursos, sino, digamos, hoy reciben todos los recursos y ellos organizan todos los servicios de atención. Se tendrían que adaptar unos como prestadores, otros como redes de servicio de CAPS, otros como administradores de los servicios del sistema. O sea, hay un espacio previsto para su trabajo. Pero digamos que el cambio es, como señalaba ayer el señor presidente, se suspende la administración privada de los recursos públicos. Mira, cuando esté funcionando el sistema, primero tiene que pasar por el Congreso. Y aprobarse. Y aprobarse. Después de pasar por el Congreso, vendrá un proceso de, digamos, de desarrollo relativamente lento y ordenado. O sea, no van a salir las EPS de trabajar de un día para otro. A las EPS le vamos a pedir que se concentren donde son más fuertes territorialmente, porque el mismo Ministerio y el Sistema las han obligado a recibir afiliados en muchas zonas distantes donde ellos no son fuertes ni están interesados. Las EPS que tienen capacidad técnica y financiera hoy, que no son muchas, se deben concentrar donde son fuertes. Si sura es fuerte en Antioquia, concéntrese en Antioquia, si sanitas es fuerte en Bogotá, concéntrese en su trabajo en Bogotá, etcétera, etcétera. Y entren en un proceso de zonificación, en un proceso de territorialización. Porque lo importante en el nuevo sistema es que el cuidado de la salud está ligado al territorio. La propuesta dice que las EPS se regirán por un reglamento que establezca el gobierno para la entrega de la población afiliada al nuevo aseguramiento, que el documento ha denominado aseguramiento social. Doctor Vecino, yo le quiero preguntar qué pasaría con el aseguramiento que tenemos hoy y qué significa aseguramiento social. Pues mire, yo, para ser muy claro en eso, el aseguramiento no puede existir sin aseguradores. Es la realidad. Entonces, yo, a mí me parece que la idea de usar el término de aseguramiento social es un recurso retórico para hacer creer que efectivamente continúa el aseguramiento. Pero técnicamente el aseguramiento no continúa. Sí, yo creo que eso tiene que ser claro. Entonces, no hay más aseguramiento. Ahora, alguien tiene que hacer la contención de costos y esa función de las aseguradoras va a pasar para contener costos va a pasar a dos diferentes entidades. Uno son los fondos regionales que cuestan 70 mil millones de pesos por año. Van a estar empleando 700 personas de nivel regional. Y la otra es a los hospitales. Van a ponerle la carga a los hospitales para que ellos sean los que contengan el costo. Entonces, realmente, la contención del costo va a mantenerse, pero a través de dos entidades diferentes sí desaparecen los aseguradores. Obviamente, estas dos entidades no tienen la misma capacidad de hacer gestión de riesgo, no contención de costos, que son cosas diferentes, como las EPS, porque las EPS llevan muchos años haciendo esto. Doctor, pero el sistema de salud en Colombia tiene planes también privados con los cuales las empresas buscan ampliar o mejorar esas condiciones de atención. Y es lo que conocemos normalmente como la medicina prepagada. Planes complementarios, seguros en salud. Y este es uno de los ejes que al parecer se mantendría, según el articulado, pero con algunas condiciones. Quiero leerles lo que dice el artículo 147, específicamente sobre este punto. Dice que las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios bajo las reglas y normas de funcionamiento, financiación y prestación de servicios que los rigen. Los suscriptores de los planes y seguros no tendrán prelación alguna cuando se utilice el sistema de salud al cual tienen derecho. Veamos lo que explica el director de la ADRE sobre esta medicina prepagada. La medicina prepagada y los seguros privados pueden seguir funcionando normalmente. No hay ninguna limitación para ellos. Tú puedes comprar un seguro privado y trabajar en ese seguro privado. O sea, hacerte atender y cuando quieras usar el sistema de salud único, universal y nacional, pues simplemente acudes a él y no vas a tener ninguna restricción por ello. Doctor Vecino, volvemos con usted para una pregunta particular sobre este tema de los seguros. Dice que las personas que tengan medicina prepagada no tendrán prelación alguna en el sistema de salud, aunque tienen el derecho al mismo. ¿Cómo interpreta usted esta propuesta? Es difícil la forma como está escrito, pero mi interpretación es que las personas van a experimentar exactamente las mismas barreras que el resto de las personas, pero quizá los seguros le pueden prestar algún tipo de servicio diferente cómo son la hotelería, por ejemplo, una habitación aparte, este tipo de cosas, digamos temas de hotelería, pero no es claro para mí en lo que está escrito cómo funcionaría los seguros privados. Aquí quiero hacer dos acotaciones para que los colombianos entiendan la importancia de esto. Me decía alguien recientemente, una persona que trabaja en el sector de salud, que hablando con asegurados internacionales le decían que en Colombia no había mercado para asegurados internacionales, porque de hecho la gente como tiene opciones, como tiene un buen sistema de salud, entonces de hecho no buscan seguros internacionales. Esto quizá lo veamos cambiar y termine pasando quizás como lo que ocurre en Brasil, que tiene un servicio único de salud para los decenas, cientos de millones de brasileños, sin embargo, el 60%, el 40% de ellos utiliza seguros privados porque no confían en el sistema único de salud. Podría de pronto aumentar las brechas. El otro punto central de esta propuesta del gobierno se relaciona con el manejo de los recursos. Actualmente el Estado gira a través de la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, el dinero a la CPS para que éstas paguen a las clínicas y a los hospitales y también en algunos casos hacen el giro directo. La propuesta es que esa intermediación termine y todos los recursos y pagos los haga directamente la ADRES, sin embargo, el proyecto plantea la creación de fondos regionales para este proceso y la contratación, por ejemplo, entre otros, para la gestión de recursos. Nicole, ¿qué es lo que dice este artículo? Bueno, vamos a ver, esto está en el artículo 57 y habla de los fondos regionales de salud. Dice que las entidades territoriales para la administración y el manejo de los recursos del sistema general de participaciones y de todos los demás recursos destinados al sector de la salud, deberán organizar un fondo departamental, municipal o distrital de salud, según el caso que se manejará como una cuenta especial de presupuesto separada de las demás rentas de la entidad territorial y además con una unidad de caja al interior del mismo, conservando el manejo contable, también identificando la adición presupuestal independiente, el tema exclusivo que permita también identificar la precisión del origen y la destinación de los recursos de cada fuente. Pues Nicole, veamos ahora la explicación sobre este punto precisamente del director de la ADRES que tendrá que manejarlo. Los fondos regionales, estamos hablando de quienes, alcaldes, gobernadores, cómo se va a manejar y qué facultades van a tener esos fondos regionales. No, 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 no. Aquí no se trata de una descentralización, es una desconcentración de la ADRES que va a tener, digamos, trabajo en todo el país. En ciertas regiones está pensado preliminarmente y en esas ciertas regiones se va a nombrar un consejo de administración con empresarios, con trabajadores y con gobierno. Ok. Gobierno que son representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Hacienda y un representante de los gobernadores y alcaldes de la región. Tres representantes de los trabajadores y tres representantes de los empresarios que van a nombrar al gerente regional del ADRES, del fondo regional, que va a ser el que recibe esas cuentas departamentales y las autoriza y ordena el pago para que el ADRES nacional gire los recursos a la clínica correspondiente. Doctor Vecino, acabamos de escuchar al director de la ADRES. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta del manejo de los recursos de la salud? Mire, hay varias cosas y esto no va solo en la reforma. Con el artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo que implica el giro directo al 100%, es decir, que la plata va directamente de ADRES a los hospitales siendo girada o siendo autorizada más bien, inicialmente por las EPS, digamos que empezamos ese proceso. Lo que menciona el director de la ADRES es que después cuando las EPS van desapareciendo porque en últimas van a terminar desapareciendo según este proyecto de ley, quien toma esa función es el fondo regional. Entonces, el fondo regional es el que va a autorizar el pago y es el que va a decir ADRES, gírele a este hospital por cuenta de la apendicectomía que hicieron a esta persona. Eso tiene un problema y es que estos fondos regionales no tienen la capacidad y es muy difícil construir esa capacidad para realmente crear ese nivel de gestión. Estamos hablando de decenas de miles, millones incluso de facturas y lo que está diciendo el director de la ADRES es que estas 700 personas con los 700 mil millones de pesos en el nivel regional van a procesar todas esas facturas. Eso hace muy difícil, es un tema digamos técnico pero es muy complicado, digamos, es muy difícil que realmente el fondo regional lo pueda hacer y va a tomar un largo tiempo. A mí me preocupa no solo que haya corrupción porque haya asignación de recursos particularmente para fondos regionales que ellos pueden utilizar en este nivel sino que además no haya eficiencia y empiecen los hospitales a presentar barreras de detención para los usuarios. Sin duda será uno de los temas esenciales de discusión en el Congreso además temas de veeduría de control de los recursos. El otro eje clave de esta propuesta es el del personal de la salud ellos mismos plantean interrogantes sobre su futuro veamos. Nosotros queremos saber exactamente dentro del proyecto o la propuesta de reforma a la salud cómo van a formalizar a los trabajadores que hoy están vinculados en la red pública hospitalaria a través de órdenes de prestación de servicio y contratos de prestación de servicio. Hay un capítulo completo en la propuesta sobre el tema es el capítulo 15 que contempla criterios para mejorar esas condiciones laborales y se habla específicamente de construir un régimen especial además incentivos salariales para trabajo en zonas dispersas políticas de educación continuada establecer lineamientos para la recertificación y también se toca el tema de la autorregulación médica en el que básicamente los médicos serán parte del control del gasto en salud porque se conformarían unas juntas que se reunirían periódicamente para el control de los procedimientos y entre otros evaluar las decisiones médicas. Doctora y adicionalmente el proyecto le está solicitando facultades extraordinarias al presidente de la república con el fin de dictar esas disposiciones especiales no sólo para los trabajadores de los centros de atención primaria y hospitales sino también para seleccionar a los servidores públicos de todo el sector de la salud como directores de las instituciones estatales hospitalarias. Que todos los trabajadores del estado tengan condiciones dignas que se acaben estos contratos comerciales que no garantizan prestaciones sociales que no reconocen los derechos laborales reconocidos por la OIT a nivel internacional y que entren en un sistema de trabajo con derechos con derecho a vacaciones con derecho a la jubilación con derechos que hoy no tienen los trabajadores de la salud ustedes vieron en la pandemia que tan crítica es la situación. Doctor Vecino sin duda este es un tema que no tiene discusión el tema de dignificar a los trabajadores de la salud ¿cuánto podría costar pero además cuánto se podría demorar todo este proceso porque además las expectativas son unas y la realidad puede ser otra? mire doctor Hernández y Nicole yo sí yo sí lo voy a decir así es hacer acción con daño cuando uno propone algo y no tiene cómo realmente ejecutarlo en este caso el personal de salud colombiano es de los más precarizados de la región eso es cierto y hay que mejorar las condiciones laborales ahora para efectivamente hacer eso necesitamos en cuatro años siete billones de pesos es decir un tercio de la reforma tributaria a mí me parece inconsistente que esto esté pasando en esta reforma y al mismo tiempo el ministerio de salud no haya solicitado esos recursos al ministerio de hacienda para poder realmente cumplir con esa promesa a mí me parece poco serio por un lado poner una reforma que promete cosas y por otro lado no hacer lo que se debe hacer para obtener esos recursos para ejecutar dichas promesas son siete billones de pesos entonces un tercio de reforma tributaria si nos comprometemos con la salud hay que ponerle plata al sector doctor vecino claro contundente muchísimas gracias por su tiempo aquí lo seguiremos invitando para hacer el análisis de esta propuesta de reforma a la salud a usted muchas gracias doctora pero esta reforma también se sumerge en todo un ambiente político no sólo en el congreso de la república y lo que le espera en los debates en cámara y senado sino también dentro del gabinete presidencial pues hablamos con cercanos personas cercanas al ministro de educación alejandro gaviria recordemos también ex ministro de salud del gobierno santos quien ha hecho sus reparos desde el inicio de las audiencias públicas de la ministra carolina corcho pero nos han manifestado que ya con documento en mano estas personas cercanas al ministro pues hay un descontento por parte de alejandro gaviria dicen las fuentes que ni a él ni a los otros ministros los incluyeron e incluyeron sus propuestas aún cuando tuvieron varias reuniones antes de la erradicación de la reforma básicamente el ministro siente frustración preocupación y pues también asegura que es mentira que las EPS vayan a continuar como lo veíamos sin duda se van a transformar y van a perder ciertas facultades importantes muy bien nosotros seguiremos explicando el contenido del proyecto de reforma a la salud para que todos ustedes conozcan cuáles son estas propuestas de cambio y en este proceso de cambio también escucharemos a todos los sectores a los actores del sistema para así tener una visión amplia de los alcances de esta propuesta